Un joven de 21 años de edad originario de Calquini fue puesto a disposición de la Fiscalía por ocasionar daños en propiedad ajena al protagonizar un accidente cuando conducía en presunto estado de ebriedad. Los hechos se registraron sobre la calle 20 por 15 de la Colonia Centro cuando el conductor primeramente impactó un vehículo compacto estacionado y luego fue a dar sobre un montículo de escombro de una obra que se realiza en esa vialidad.